Si quieres comprar juegos a excelentes precios, te invito a pasarte por eneva.com usando el link en la descripción. Encontrarás ofertas geniales y de paso le echas una manito al canal. Ahora te dejo con el vídeo. ¡Disfrútalo! Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Cyberpunk 2077. Seguimos nuestro viaje con el bueno de V y lo habíamos dejado aquí con Nyx. Nyx nos había pedido un encargo de ir a comprar tecnología antigua, cosa que fuimos a hacer. Y pues también hicimos la misión de Barry que se llama No Puedo Vivir Sin Ti. Que tuvimos que ayudarlo ahí con sus compañeros policías que estaba muy muy jodido. Y pues también tuvimos que ir a darnos una vuelta al cementerio. Entonces también según recuerdo hicimos la misión, bueno, parte de la misión de Claire. Donde iniciamos todo el tema de las carreras. Vale, entonces tenemos... De hecho la mayoría de las misiones teníamos que esperar, ¿ven? Espera un día hasta que te llame Takemura, también hablamos con él. Reunete con Panam, eso hay que ir. Tener noticias de Claire. Los grafitis. Tabuki, vale, los suburbios. Los rings. Los ciberpsicópatas. Y pagarle la deuda a Víctor. Bien, entonces creo que lo mejor que podemos hacer es ir con Panam. Ir a la misión de Panam, que la tenemos bastante abandonada desde que le ayudamos a recuperar su auto. Y pues, vale, chispazo. Panam Palmer, le reconozco. Me gusta, la chica tiene un par de ovarios y también un plan y eso está claro. Ya veremos si es lo bastante bueno como para pillar a Hellman. Sinceramente, V, nunca pensé que volvería a viajar con los nómadas. Lo sé, sé que dejó los al de caldo. Pero tú también lo notas, ¿no? Lleva al clan en la sangre. En el corazón. Creo que no nos va a decepcionar. Vale, y también me acabo de acordar que creo que en el video anterior comenté que iba a buscar algo para solucionar o mejorar el tema de la conducción. Encontré un mod que se llama Better Vehicle Handling, creo que era el nombre. Bueno, cualquier cosa lo voy a dejar abajo en la descripción. Y pues, básicamente es un archivo de configuración. Chiquitito, tiene un par de configuraciones, como digo. Y pues, mejora un cachito lo que es la sensación y la conducción en los vehículos y motos. ¿Vale? Autos y motos. Entonces, esperemos que no reviente el juego. Que no nos destroce la partida y cosas por el estilo. De todas formas, ya la tengo guardada. La tengo respaldada. Pero uno nunca sabe con estas cosas. ¿Vale? Por lo que decía, es un mod sumamente pequeñito, poco intrusivo. Y, a ver, ¿está muy lejos esto? Poco intrusivo, entonces no deberíamos tener problemas. Vale, hagamos algo. Viajemos hasta acá. Viajemos hasta allá. Para no patear tanto, pero así también manejamos un poquitito. ¿Vale? Entonces, elegir destino. Vamos a viajar hasta, como dije acá. Lele Park. Y vamos a probar también el manejo. Vamos a usar la moto de Jackie. Vale, genial. Sí, aquí es donde habíamos hecho la compra de Nyx. ¿Vale? Entonces, la Art de Jackie. Aquí está. Según lo que decía las especificaciones del mod, decía que, pues, el tema frenos estaba mejor implementado y hacía que la moto derrapase menos. ¿Vale? Derrapase un poquito menos. Y los autos, en verdad. Porque cuando uno frena y va muy rápido, el auto pega un derrape bastante bueno. Entonces, sí, sí, se nota, se nota. Se nota. No patina. Es porque anteriormente es como si tuviese, no sé, mantequilla en las ruedas. Vale. Dios, asalto en curso. Son drones. No, yo me voy. Era como si tuviésemos mantequilla en las ruedas o que el piso estuviese con aceite. Entonces, era súper raro. Ahí sí, ven porque yo derrape. Entonces, eso es bueno. A ver, a ver. Vale. Wait, ahí sí. No, un poquito más lejos. Sí, se siente mejor. Después vamos a probarla con el... Con el... Algún vehículo. De la main. Figoro o Mazingo. Figoro. ¿Se esconden bajo el hielo o tras el fuego? ¿Tras el fuego? No sé qué está hablando. He descubierto su lidia. ¿Debería quemarlo o ahogarlo? Perdónale a la vida. He fracasado. ¿What? De la main está... De la main está Cuckoo, eh. El de la main básico está... Cuckoo máximo. Vale, claro. Aquí estaba el hotel. Habíamos quedado aquí en este hotelillo. Sunset. En el hotelillo. Pero lo bueno que tiene este juego es que como es de día... Como es... Mira, hay un... Perdón. Apreté la X. Como es de día, podemos esperar. Eh... Hay un... Tarot aquí. Mira. Ahí, ¿no? ¿Qué es esto? La rueda de la fortuna. Ah... Era esta, ¿no? No, la emperatriz. Acá. La rueda de la fortuna vaticina un cambio inminente. Un destino que puede favorecerse o perjudicarte. Eh... Pero que también puede deparar nuevas oportunidades. La rueda nos recuerda que nadie permanece en la cima para siempre. Pero también que no todo está perdido. Cuánta verdad, eh. Cuánta verdad. Como dicen por ahí, el mundo da vueltas. Un día estás en la altura máxima. Y después estás hundido. Y así, moviéndose. Ah... Vale, Robin. ¿Listo, entonces? Regresarás al anochecer. Eh... Esperar. Vale. ¿Qué diablos? Vale. Mix. Gracias otra vez. De nada, amigo. ¿Qué onda? Estoy revisando la suspensión. La hidráulica tiene que estar en orden. Nos espera un recorrido del asco. ¿Dormiste bien? No me quejo. ¿Y tú? ¿Has descansado? Creo que tuviste pesadillas. Gritaste un par de veces. ¿Ah, sí? No hay pedo. Ya me acostumbré a esas cosas. Cuando Mitch y Scorpion volvieron de la guerra, se revolvían y volteaban noche tras noche. Duró meses. Sea lo que sea, pasará. Ya. Eso espero. ¿Has pensado algo? Para lo de Gelman, digo. Pues, de hecho... Sí. Checa esto. Vale. Cuenta. Nosotros somos la llave inglesa. El cúter es el UVA. Y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el morro. Y estarás pensando cómo le vamos a hacer. ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa. Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así. Hay otras maneras. Mira, las pinzas son la solución. Una central de ondas satelitales. ¿Por qué hay que derribar el pájaro? Justo ahí. Porque cuando haya caído, tendremos que ubicarlo y agarrar tu objetivo. Pero en chinga. Y ahí es el clásico terreno de California. Plano, seco y vacío. Los verían a leguas y se los chingarían en un dos por tres. Para el carro. Repite. La llave es el coche, ¿no? Ajá. El cúter es el UVA. El desarmador es donde el UVA tiene que tocar suelo. Y las pinzas son la central eléctrica de ondas satelitales. O sea, la red con la que tumbamos el UVA. ¿Una central? Sí. Hay que meternos. Hasta ahí bien. ¿Y luego qué? Y luego atacamos. Le damos al UVA con un PEM. Tirado. Provocamos un pulso electromagnético en cuanto tengamos el UVA al alcance. La electrónica fallará al instante. Entonces, ¿los motores cascarán? Se apagará todo. Hasta los motores. Los sistemas de transmisión, navegación, comunicación. ¿No va a ser un marrón? No sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central. Claro que no lo sabemos. Pero no es necesario. Ya verás. Se va a poner bueno. Pero no te vas a arrepentir. Ya tengo todo planeado. Recuerda, necesito a Helman vivo. Intenta no descojonar el pájaro, ¿vale? Sí, ya sé. Más le vale agarrarse. Tengo una idea. Y aunque funcione, le espera un buen chingadaso. Cojonudo. En marcha. Chido. Entra. Hace frío. Vale, vamos. El tanque que tiene por camioneta. Tiene un montón de controles en el volante, ¿eh? ¿De quién es la central? Gobierno o Corpo. ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo. Uve, echa un ojo. Está fácil. Todo lo que ves es de una corporación. Y te mola joder a las corpos, ¿eh? No sé por qué dices eso. No, claro. Disculpa. Rogue, Nash, los Raffen... ¿Tienes en la cuerda floja o ve? Te flipa putearlos a todos. Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, kilicua. Vamos a cambiar totalmente de tema. Lo más raro que has transportado, dime. Yo tuve que llevar una iguana orgánica de verdad. ¿A poco? ¿Viva? Ni coleando. Alguien la sedó y la metió en una nevera. Ni zorra de por qué. Pero joder, me dieron un pastizal por ese curro. Te toca. Supera eso. El vicedirector de finanzas de Cauca. ¡Vuala! Tenemos un empate. Muerto. En la cajuela. Vale, tú ganas. Lo de la iguana fue muy top, ¿eh? Ya casi llegamos a la presa. Paremos aquí tantito. Fue muy genial lo de la iguana. Vamos a calibrarte con la torreta. Quiero que tú también puedas usar la ametralladora. Nuestras posibilidades mejorarían. Conecta aquí. ¿Tenemos que perder el tiempo con esto? Pues sí. A menos de que hayas usado uno de estos sin ayuda, en movimiento, bajo fuego, por todos lados. Y aún así le dieras a algo. Pero no sé por qué creo que no es el caso. Así que no discutas. Nada más conecta. ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe. A veces hay que menearlo un poquito. Conectado. Aguanta. El diagnóstico primero. Mierda. No deja de darme error. Por qué raro. Déjale meto mano. Y ahora, Panam, aquí está Johnny. En mitad de la puta nada. Bien hecho, Hubert. Oye, se me hace que el implante tiene un virus. El de tu cogote. Solo es malware. No es un virus, solo un malware. Te acabas acostumbrando. Que te follen. ¿Afectará la calibración? Ya veremos. ¿Está bien? Ni modo, pues vamos. ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta. Yo me encargo de la calibración. Ah, buf. Ese. Chido. El que sigue. De un tiro. Bien. Solo una más. Una ráfaga más larga. Chido. Ya está, creo. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ah, ¿probamos con blancos en movimiento? El cañón está calibrado. Tendrá soporte del sistema. No más aguas con el culatazo. A veces desequilibra las cosas. Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita. Conozco un lugar. Desde ahí tendremos buena vista. Me aseguraré de que el área está despejada. Sabotear la central de un acorpo. Asaltar el transporte de un acorpo. Secuestrar a un acorpo. ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo, o arrancas? ¿Sabes qué? Empiezas a recordarme a mí hace 50 años. Excepto por el carisma y el pedazo de rabo. Puede que nos llevemos bien. Algo de razón llevas. Lo que nos ha pasado habrá tenido efectos. Te pareces más a mí de lo que crees. Ya verás. O a lo mejor al revés. Igual tú te estás pareciendo a mí. Ah, ni de coña. Qué grande Johnny, ¿eh? Personajazo máximo. Desapareció, ¿no? Ah, no. Personajazo máximo. Todo despejado. La zona está limpia. No veo patrullas. Esa cosa enorme es el acumulador. ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita. Eso se convierte en electricidad. ¿La central alimenta a la ciudad? Planeta, sepa la chingada. Ya lo averiguaremos. Pero hay antenas por toda la interestatal. Ajá. Y están conectadas, lo que es una ventaja. Solo hay que meterle mano al acumulador. Luego habrá una reacción en cadena. Cada antena emitirá una ráfaga PEM. El UVA será como una mosca volando a una telaraña. Solo hay que disparar el pulso en el momento justo. Ah, por ellos. Voy a poner una derivación para el detonador cuando lleguemos a la estación. Tú nomás sobrecarga los sistemas. Tan am, tronca. ¿Y si nos dejamos de rollo, si reventamos la central? Mala teoría, pero... Una explosión activaría el protocolo automático de apagado en cada acumulador. Toda Night City sabría que estuvimos ahí mucho antes de que se active el protocolo. Pero buena idea, la neta. Igual para la otra. ¿Sobrecargar el sistema? Sí, señora. ¿Cuándo empezamos? Aunque supongo que no será muy chungo, ¿no? No debería. Tú nomás pon todo lo más arriba que puedas. Te lo subo hasta 11, sin problema. ¿Y ahora qué? A esperar. Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA. Recibido. Chingón. Andando. Algún tiempo después. ¿Has hecho algo así antes? ¿Derribar un pájaro? ¿Sin ayuda? No. ¿Por qué preguntas? La central, el PEM, sistemas, redes... Te ha salido un plan cojonudo. Gracias. ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco. El mío es la triple A. ¿La qué? Análisis, armado, acción. Cualquier tarea tiene tres fases. Primero, analizas lo que tienes y a qué te enfrentas. El problema, pues. Luego, planeas pensando en esas variables. Llevas lo que tienes, agarras lo que necesitas. Armas, las cosas, la gente. Y luego, a la acción. Fácil. Yo lo estamparía, en una camiseta. Triple A, no necesitas más para llevar una buena vida. Eso y una chela bien fría de vez en cuando. Tu método, la triple A. ¿Es idea tuya? Ni madres. Aprendí de los sal de caldo. Mitch y Scorpion. Los entrenaron para algo así durante la guerra. Luego se lo apropiaron. Y pues sí que sirve, la neta. Y ahora, otra vez. ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar. ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito, nada más porque sí? Si te digo la verdad, empezaba a creer que sí. A veces te pasa, sube. Bueno, lo intentamos, ¿eh? Bien. Ya casi llegamos. Última vez. Entramos, chingamos el sistema y nos largamos de ahí. Agárrate bien. Igual y se pone turbulento. ¡Prepárate! Vale. Estoy listo. ¡Vamos! Son míos. ¡Dios! Vale. Ya estuvo. ¿Ya está? Hay que ponernos a pilas. Núcleo recibidor. Busca los controles. Voy a conectar el detonador. Apúrate, Usted. Vale. Por si acaso arma. Red local. Sobrecargar. Mierda. Con razón se llama chispazo, ¿eh? Nos da la... La sobrecarga a nosotros. Vamos. Respira. ¡Hostia puta! Creo que nos hemos pasado, Panam. Sobrevivirás. ¿Ya viste eso? Todo prendido como arbolito de Navidad. No querías once. Pues toma, tronca. ¡A huevo! Hay que largarnos antes de que nos prendamos también. Vamos, que nos va a caer la ley. Antes de que le pase algo al chico. Gracias, hombre. Te iba a montar un picnic y a tumbarme a la bar toda para coger... Se quedó bugueti, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Vale. ¡Sale de aquí echando hostias! Quizás no sea el trabajo más limpio, pero igual salió bien. ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona. Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya. Hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también. Bien. Ese risco nos vamos a poner ahí. Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas. Y luego a esperar. ¡Dabuten! Toma. Siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos. ¿Cuándo le doy? No te preocupes, lo estaré observando. Nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso. No sabrán ni por dónde les cayó. Y por cierto... ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares. ¿Cómo te sientes por eso? Una puta explosión. La mejor medicina. Eso es justo lo que me gusta oír. Acabo de caer. ¿En qué? El silencio. El ruido de la ciudad. Las voces de la gente. Los olores. Han desaparecido. El viento lo potencia. Ya no me acordaba del silencio. Pero igual y los olores, ¿no? Digo, ¿los coyotes? No se puede ignorar eso. Pensaba que era el ambientador de tu thorn. Ja, ja. Jódete. Mejor concéntrate en el pájaro. Abre bien los ojos. ¿Dónde está el pájaro? Allá viene algo volando, ¿eh? Ahí está. Viene de Pacífica. Ya estuvo. ¿Listos? Un segundito más. Uno más. Ahora. Boom. Ahí está. Mierda. ¿Qué pasa aquí? Joder. Genial. Genial. Cojonudo. Y se fue al piso. Panam, los motores siguen rulando. Joder, se piran. No van a ninguna parte. Hay que perseguirlos. Un momentito. Panam, ¿qué estás haciendo? Un momento. Es como un Sam. Pierde altitud. ¡Por él! Qué grande, ¿eh? ¿De coña va a seguir volando después de eso? O aterrizan o se estrellan. ¿Has visto eso? Sí. Un nube. Ya, sin marcar. Perdiendo altitud. Mitch, Scorpion. ¿Qué chingados están haciendo? Acabando en los generadores. Seguidlo. Yo voy de camino en nada. Mitch, Scorpion. La batería valdrá. Habla Panam. No se acerquen al UVA. Repito, no vayan hacia el UVA. Te entretengas o empezaré la fiesta sin vosotros. ¡Escantao! Espérenme. O más bien a la chingada de aquí. Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes. No saben que son corpos. No me oyen. El pulso hace interferencia. ¡Mierda! Tengo a tres en el radar. Drones. Sí. Prepárate. Quieren frenarnos. Pues nos la van a pelar. Aquí llegan con Mitch y Scorpion. Oh, es complicado. Son chiquitos. ¡Panam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Mierda! ¡El muro se volvió a atascar! Yo lo arreglo. Agárrate. Voy a poner el piloto automático. ¡Nada! ¡Me lleva la chingada! ¡Nos pisan los talones! ¡Panam! ¡Ya sé! ¡Pínchese rojos! ¡No quiere abrir! ¡Dame un segundo! ¡Panam! ¡Nada! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar. Por lo pronto, admiño. ¡Con por lo pronto basta! Vale, la hundieron ahí, ¿eh? Le metieron un tiro. Vale, van bajando muy lentamente. Vale. Ahí. Tras la colina. Bien, ya tenemos una preocupación menos. ¡Uf! ¡Mierda! ¡Panam! ¿Estás bien? No prones. De rebote. ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo. Voy a vivir. No te preocupes. Eh, tío, ¿dónde estás? ¿Hola? Perfecto. ¿Escorpión? Estoy tratando por un canal abierto, por si la primera vez no te detectaron. No te puedo creer. Aquí hay algo que está mal. ¿Oíste los disparos? ¡Ufé! ¡Se me hace que ya les pasó algo! Vamos a ver. Veo el desastre, pero no veo a Scorpion ni a Mitch. Creo que está caducado. A la chingada. V, conecta el dron. Vamos a escanear la zona. Tenemos que agarrar rumbo. ¿Nos detectarán? Voy a activar el camuflaje. Sus escáneres no funcionan. Están ciegos. ¡En marcha! ¿Tienes visual? Ajá. V, si tienen a los sal de caldo. Si tienen a Mitch y a Scorpion. No puedo... Lo sé, lo sé. Conectado. Tengo el control. No, no. Lo... Lo siento. ¿Son de tu clan? ¿Al de caldo? Sí. Están muertos. Todos. V, si ellos... Tranquila. Aún no lo sabemos. Putas ratas corporativas. ¡Prepárate! ¡Mitch! ¡Está vivo! ¡Los tienen! Vale, ¿qué me falta? Los agentes de camp. Puede ser. Pero hay que llegar allí primero. Cinco can patrullando. Escané a los drones. Drones de combate. Sistemas de defensa activos. Aseguraron la zona. Están esperando refuerzos. ¡Mierda! Si no fuera por los fallos, les hubiera avisado. Todo esto es mi pinche culpa. ¿Para qué chingados? Estaban siguiendo al UVA. ¡Idiotas! Hemos visto a Mitz. También tendrán a Scorpion. Los encontraremos y los ayudaremos. Si es que aún siguen conmigo. Están vivos. Todo saldrá bien. Ocúpate de lanzamisiles. Nos volará en pedazos si nos acercamos. Estás hecha una mierda. No seas idiota. Solo es un rasguño. Hay que sacar el lanzamisiles. Voy a tratar de... No, tú al puto coche. Lo siento, pero serías un estorbo. ¡Puta madre, UV! Los que están allá afuera son mi gente. Escucha. Cuando anule el lanzamisiles te aviso. Luego entras y me ayudas con el resto, ¿vale? Sí, señor. Aún tengo el rifle de Mitch. Te cubro desde aquí. Buena idea. En marcha. Vale, tengo un pasajero. Inspecciono el lugar del accidente. Vamos a ver. ¿Tengo algo con silenciador? Como para... Sí, 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 sí. Vale. Le roto a los agentes de cantao. Vale. Vale. Demo un segundo que noto algo raro. Noto algo raro en... La pantalla. Esto era automático. Sí. Lo tenía en automático. Nivela volumétrica. Eso siempre consume un montón de cosas. Vale. Verdad que es un bot. Vale. El demonio. No. ¡No! Cuidado. Es que no suelen. Ah, estupendo, sin balas ¡Qué bien! Me quedé sin balas, en pleno tiroteo Cero balas de nada Básicamente No tengo balas de nada, ¿eh? ¿Cómo se granula la pantalla cuando estamos heridos? Acaba con la torreta Cero balas de nada Cuidado, cuidado Que no tengo más balas de nada Entonces Y esto es lentísimo ¿Qué hay acá? Dios ¿Cómo revientan, eh? Oye, ¿cómo revientan? La verdad es que el juego es tan difícil también, así que Cuidado Cuidado Buena Creo que tienen balas inteligentes Bien Bien Buena La torreta La torreta Vale Rápiñar Rápiñar por mientras Vea lo vea Vea lo vea No jodas Última oportunidad No tienes por qué morir Hablemos ¿Por qué iba a creerte? Panam ¡Cállate! Escucha Esto no va contigo Suéltalo Y dime dónde está tu pasajero No sé dónde se lo llevaron Ni madres Está mintiendo ¿No lo sabes o no quieres decirlo? Dejad que arregle las comunicaciones y hablaré con mi unidad Panam Pero solo si ¿Te acuerdas del vaquero? No ¡Mierda! ¡Panam! ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Solo unos arañazos ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica Te curaré esa herida No es nada Vamos No pudimos huir, Panam Se reagruparon muy rápido Y empezaron a lanzar misiles Perdí a todos ¿Todos? ¿Scorpion? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? Él está Está a salvo, ¿verdad? Panam, lo siento No llegué a tiempo ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto Siento que no llegáramos antes Eran buena gente Cojonuda No tenían que morir aquí Debí detenerlo Lo intenté Tampoco te habría escuchado a ti Escuchar no se le daba bien Pinche necio Ya que estáis aquí Me imagino que ibais a por el VA La cuestión es por qué ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Gracias por salvarme el cuello, V Siéntalo de tu gente Pero tengo que irme ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado Conocemos el terreno Y sabíamos dónde caería No sabíamos que fuera de cántaro Pensamos que necesitaban ayuda Igual podíamos recuperar algo de material Qué equivocados estábamos Necesito al tío que iba en este pájaro ¿Sabes algo? ¿Viste algo? Se lo llevaron con ellos En nuestros coches ¿A dónde? Al oeste Una unidad pequeña El séquito de tu pasajero Intentarán llamar a su base ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros Pero no pudimos conectar Si se llevaron sus carros Podemos seguirles la pista Pana Amoye Sé que no es el mejor momento Pero necesito a Helman Prometiste ayudarme ¿Sigue en pie? Siempre cumplo mi palabra Niche Voy a encontrar a esos hijos de puta Lo juro Vete Llamaré a mi gente Para limpiar esto Dejo mi carro aquí por si acaso Cuidado con la ametralladora Le gusta atascarse Iremos en moto Me parece bien Canta o ha perdido contacto con su VA Así que estarán buscándolo Daos prisa Oye pana ¿Qué? Vuelve de una pieza, ¿vale? Lo prometo Vámonos Antes de que manden a un grupo de rescate Tenemos un pincho Directriz P008 Extracción y transporte de recursos estratégicos Durante el vuelo Reduzcan al mínimo Perdón Las comunicaciones externas Por favor Prioridad Seguridad del pasajero cero Se le otorgarán sus derechos Al pasajero cero Al llegar al destino Durante el transporte Cumplan con la directriz P2TT2 Que prohíbe cualquier comunicación Con O del pasajero transportado Incluso en situaciones de crisis Scorpion y el resto Oye Sé cómo te sientes De verdad Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao Voy a destruirlos, V Hasta el último Estamos juntos en esto Hasta la muerte ¿Sabes qué, V? Tú estás bien Me ayudaste con Nash Me ayudaste con Mitch La neta, te debo una Ese Gelman tuyo Voy a encontrarlo Ah, eso es para ti Solo saldar una deuda No Los nómadas siempre ayudan a los suyos Así que ahora soy uno de los tuyos Suena bien En marcha Espero que no andes lejos Ya veremos Las marcas de llanta empiezan ahí Las vamos a seguir Escanea las huellas Charco de combustible Han estado aquí Vamos Hay que encontrarlos Vale Subo a la moto ¿A cuál? ¿Esta? O esa Scorpion dijo que yo odiaría a Night City ¿Cómo estaba tan seguro? Me conoció mejor de lo que yo a mí Dijo que cuando me hartara de la ciudad Nos abasteceríamos de frijoles en lata Llenaríamos un par de termos de café y whisky Y directos a la carretera Dijo que escaparíamos de toda la mierda Ah, sí La gran aventura Sí Pero se fue Mierda, OP ¿Por qué todo es mierda? Mierda, mierda Se siente mucho mejor el Pero joder El manejo Todo lo que veo es concreto, roto y óxido Si pensaron que podrían llamar a sus amigos Les esperaba una gran sorpresa ¿Dónde? ¿Cómo aguantan? No se escaparán tan fácilmente Dale Cómo me falla la apuntaría No es el día de apuntar bien Hay un mirador suelto ¡Uy! Vale Ah, no, puedo sacar Los recursos Vamos a poner la escopeta Tengo que investigar ¡Esto va por mis amigos, culeros! El resto se habrá llevado a Hellman Si consiguen reagruparse y pedir ayuda Estamos jodidos Pues leña al mono Vale, vamos a las motos Hacer misiones con muy poca munición Es jodido Va con una calma a Pan Am Algunos se quedaron en la pista El resto se fueron con Hellman Yo hubiera hecho lo mismo Van a llamar a su gente Lo último que quieren es cruzar el desierto sin refuerzo Espero que Mitch haya contactado a los Aldecaldo Maldita interferencia Van a ir a por él, no te rayes ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es mi vida, justo aquí Me salí de un moto Estas huellas van por la colina Hasta la vieja estación Apuesto a que ahí tiene la Hellman Vea la gasolinera con Pan Am Vale, veo que viene ahí igual Vamos a echar un vistacillo A ver Drones Veo bugas De nómadas Ya veo Deben tener a Hellman encerrado en algún lugar Pero V ¿Ya viste eso? Las bombas se ven bien No es lo que te encontraría Si el lugar estuviera cerrado ¿Esto se le puede meter un silenciador? No Quizás los cabrones pidieron transporte Pronto lo veremos Apagar Ahí es lo que podamos Hacer funcionar ¿Vamos a estar tirado? Ahí No van a salir vivos de esta Hijos de puta Vamos a chingarlos Qué buen rifle Ah, cayó ya Cuidado Cuidado Buah, vienen varios Bien, movámonos y Pan Am nos cubre Balas Inteligentes ¿Dónde están? Ahí Bien Crítico Uy Se demora 20.000 años en cargar el rifle ¿Cómo dura tanto ese hombre? No se escaparán tan fácilmente ¿Cómo? ¿Cómo aguantaba tanto? Uy, la torreta Vale Recuerdo que habíamos tomado algo New Zaratoga Copperhead ¿Está jadera? Vale, a ver Eh Acá Vamos a desarmar esta Esta igual Esta igual Vamos a ponerle Mira Y esto es Preno de boca Vale ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Estamos justo aquí en la cobertura Buena Esto se abre, ¿no? Uf, forzar no puedo A ver acá Ah, no puedo Pero puedo saltar Jajajaja Pero puedo romperlo Pero sí saltar Pleno de emergencia Ah, no puedo ¿Y acá? Sí Estoy dentro Ah, no, caigo Vale, acá entonces Ven acá, amigo A dormir A ver Pink Vale Puede que haya algo aquí Ah, es una torreta Aquí no Aquí no Es mi gasolinera Me llamo Marty Esos putos trajes Llegaron como si esto fuera suyo Se lo llevaron todo Y me encerraron aquí ¿No pareces preocupado? En plazas más jodidas he toreado Cuando pasa la tormenta Los problemas desaparecen De un modo u otro Y yo Me sacudo el polvo Y vuelvo al tajo Llevaban a un tío Lo necesito Un civil Lo has tenido que ver Sí No estoy ciego ¿Dónde lo tienen? En el viejo taller En la planta de arriba Seguro que lo tendrán ahí Gracias Yo que tú Me quedaba ahí quietecito Esa era mi intención Vale Sé dónde tienen a Hellman Voy para allá Vamos a cargarnos a este Yo no tenía el Kerensikov ¿Por qué no se activa? Blindaje Ahí está ¿Por qué no se activa Cuando me agacho? Ahí se activa Qué raro Vale Algo explotó Algo o alguien explotó ¿Quién entendía? Eh, tranqui Tenemos que hablar ¿A quién trabajas? ¿Yorinobo Arasaka? ¿Has venido a llevarme de vuelta? Esa rata asquerosa No tiene a dónde ir Se le han acabado Los salvavidas Ciérrale el pico ya Este no es fantullo Tampoco creo que sea Muy fantullo El hijoputa No sabía Ni quién le acojonaba Si tú O Arasaka No es nada personal Creía que tenías que hablar Con Takemura Cuando trincaras a Helman Sí, un segundo Ahora llamo No lo olvides Tienes a Helman Tienes la mejor mano Intenta ganar algo con ella Takemura me salvó la vida ¿Te acuerdas? Porque le interesaba No te jode Solo son negocios No es amigo tuyo Takemura, buenas noticias Tengo a Helman ¿Vivo? ¿Qué te ha dicho? Sí, y coleando Bueno, ahora no colea mucho Voy a llevarlo al motel Sunset Voy para allá Prendelo ahí hasta que llegue Muy bien Chao Llévatelo a un sitio Donde podáis hablar Ya Vale, escolta Anders afuera No anda nadie, ¿cierto? Porque creo que no puedo Sacar el arma Parece que han llegado tus nuevos chumbas ¿Es él? Ya te digo Llévalo afuera y échalo en la moto Quietecito Ya llegó la caballería Mitch reunió a unos alegrados Todo despejado Nadie nos ha visto en la carretera Pero será mejor no hacer el zangano ¿Qué planeas hacer con él? Solo le voy a hacer unas preguntitas Espero que consigas respuestas importantes ¿Saúl? Hemos terminado aquí Todo despejado He oído que Mitch está vivo gracias a ti Gracias a V y a Panam Los dos me salvaron el cuello Espero que él valga la pena Saúl, traté de hablar con Scorpion Pero él... ¿Podría ayudar de alguna manera? Ya has ayudado bastante Traté de detenerlo Claro Solo volteate ahora Y que todo se vaya a la chingada Para eso sí eres bueno ¿No es así? Oye No ha sido culpa de Panam Cuidado Tú y yo no somos colegas Además Nadie ha culpado a nadie de nada Claro Seguro Panam solo me ayudaba Fue culpa mía Que derribaran ese pájaro De no ser por mí Scorpion y los suyos No habrían ido a saquearlo Esa es la verdad Cuando eres un aldecaldo Eres responsable de ti mismo Y de los tuyos Siempre Las circunstancias no cambian nada Tal vez Panam debería preguntarse Si sigue siendo un aldecaldo No te preocupes por Saúl Lo superará Me vale madres Pero tú a él sí le importas Panam En cuanto se enteró De lo que había pasado Nos ordenó que os siguiéramos Le preocupaba Que te ocurriera algo ¿Saúl? Daría cualquier cosa Por la familia La cosa es ¿Sigo siendo parte de la familia? Sabes que sí Vuelve a casa Entiendo Lamento Que hayas tenido que ver eso A veces las cosas Se complican más de la cuenta Pero me las arreglaré Y tú cuídate mucho ¿Está bien? Bueno ¿Y ahora qué? ¿Vuelves a Night City? ¿Sí? Bueno Eso creo Tengo que sentarme y pensar Acerca de todo Saúl y Mitch Te tratan como parte de la familia Dales una oportunidad No es así de fácil Como en cualquier familia Ahí vienen Tienes un minuto En marcha Yo también me largo Cuida la moto de Scorpion Es tuya Vale Moto nueva Chido Nos llevamos a este